Música Y eran como la perreé A veces ni pa' una tortilla con sal Pero nunca me rajé Hubo muchos que me voltearon la cara Cuando los necesité Y otros pocos que se montaron al barco Con ellos en soya al cien Si hay con que te tratan bien Pero cuando desaparece el billete Se distingue quién es quién Agradecido estoy con los que no creyeron Que la íbamos a hacer Se les olvida Que hasta las torres altas A veces suelen caer Ya nada me asusta ni me cuentan nada Al final de cuentas la vida es prestada Aquí está mi mano pa' quien lo merece Háganse pa' un lado todos los corrientes A chingazos me hice fuerte Y andamos al 360 viejón Hay que hacer pa' merecer Tanto tiempo he batallado en el camino Como pa' retroceder Y es que de tanto tirarle le atinamos Y de nadie me olvidé No me vengan a decir que me la pego Si no me conocen bien Me caí y me levanté Y aunque mucho he tropezado en la vida Aquí seguimos de pie Poco a poco y despacito Que no hay prisa Aún no hay mucho que aprender Ando bien pilas Y ya perdí la cuenta De las bocas que tapé Ya nada me asusta ni me cuentan nada Al final de cuentas la vida es prestada Aquí está mi mano pa' quien lo merece Háganse pa' un lado todos los corrientes A chingazos me hice fuerte